El senador Álvaro Uribe y varios de los miembros de su bancada están en Washington para revelar sus posiciones críticas frente al proceso de paz y frente a la justicia colombiana. El expresidente acaba de reiterar sus denuncias. Vamos en vivo a la capital de los Estados Unidos con Daniel Pacheco, corresponsal de Noticias Caracol. Daniel, ¿qué dijo Uribe? Malú, buenas noches. El presidente Uribe lanzó cargas de profundidad contra los dos temas principales que ha reiterado en Colombia. Aquí en Washington lo hizo. Primero contra la justicia colombiana, dijo que estaba infiltrada por el extremo izquierdismo y por las FARC y también contra el proceso de paz, que dijo estaba propiciando el narcotráfico en Colombia. Esto fue lo que dijo Uribe hace algunos minutos. La comunidad internacional finalmente no sabe que hay sectores de la justicia penetrados por el extremo izquierdismo en coalición con amigos de la FARC, con el terrorismo y con sectores del gobierno que han hecho de la justicia un instrumento para golpear la oposición política. La comunidad internacional no sabe que al narcotráfico en Colombia le están dando rienda libre, llamándolo crimen político. Lo que está aún no muy claro es qué tipo de audiencia ha recibido Uribe aquí en Washington. El expresidente Uribe no ha querido revelar con quién se reunió. Sin embargo, hoy el congresista republicano Mario Díaz-Balard agradeció al expresidente en un trino por haberse reunido con él para hablar de los problemas de Colombia. Estaba también acompañado por otros dos congresistas, la republicana Ileana Rosletinen y el demócrata Henry Cuellar. En Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol.